Agentes de la Policía Nacional frustraron un robo en el Banco Agrario del Municipio de Río Oro, Sur del Cesar, en el momento en el que los delincuentes intentaban ingresar a la entidad, pero la rápida reacción de las autoridades evitó el hurto. En horas de la madrugada de este jueves 4 de abril, delincuentes intentaron ingresar a la bóveda dentro de las instalaciones del Banco Agrario del Municipio de Río Oro, Sur del Cesar. Sin embargo, la comunidad de dicho municipio alertó a las autoridades haciendo llamados inmediatos para que arribaran al lugar, teniendo éxito en la reacción de la Policía Nacional al frustrar el hecho. De acuerdo a los relatos entregados por varios testigos, hacia las 2 de la mañana comenzaron a escuchar varios ruidos extraños procedentes de las instalaciones bancarias. Fue en ese momento cuando alertaron a las autoridades quienes de inmediato desplazaron varias patrullas para evitar el hurto de dinero o elementos de la entidad bancaria. Aunque las autoridades realizaron planes para encontrar a los delincuentes, no lograron dar con el paradero de los responsables. Hay que recordar que esta no es la primera vez que esa entidad crediticia es víctima de los delincuentes en esa población del sur del Cesar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.